Ahora resulta que de unos años para acá todos podemos tener acceso a estas herramientas, a estos filtros y todos podemos realmente convertirnos en otra persona a través de qué tantos filtros le vas poniendo a una foto. A lo que voy es que Gaby Spanik causó mucha polémica por esta fotografía que subió en las redes sociales en donde pues la gente decía que ya casi, o sea, que había realmente logrado poner muchísimos filtros y prácticamente era otra persona. Decían que casi que un filtro más y se purifica el agua, le decía. Y ahí estamos viendo la imagen. Ahora, sí es un cambio, o sea, sí, sí creo que a veces sí se puede abusar del filtro. Que parece la hermanita menor de Belinda, ¿no? Ajá, o sea, tú no ves, si yo te enseño esta foto, tú no ves a una señora de cuarenta y tantos. Tú no ves a Gaby Spanik, la cara es otra, finalmente, ¿no? Cuando es una mujer muy guapa. Muy guapa de cuarenta y tantos. Exacto. No de los veinte que pretende. Es una señora muy guapa, muy, muy guapa, que la hemos visto cambiar evidentemente a lo largo de los años como es lo natural, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, esta fotografía pone en este momento, siento yo, que un debate, porque de hecho ya también se utiliza mucho este hashtag de sin filtro, ¿no? En donde mujeres también se muestran con una cara, sin maquillaje, sin ningún filtro, este, ¿cómo se dice? De las redes. Entonces, porque los filtros, pues sí, sí te cambian muchísimo y te conviertes en otra persona, prácticamente. Es que se ve sin vida, se parece como un maniquí, ¿no? Algo así. Ah, como un monito, como una muñequita. Este, y, pero no es la única que lo está haciendo. Por ejemplo, Thalía, también yo creo que Thalía, últimamente, filtro tras filtro, y por ejemplo, aquí está como entre disfrazada como de Bella Aldama, ¿no? De Marimar. Y se ve como en aquellos tiempos, ¿no? Ajá. Como si tuviera la edad que tenía cuando hizo Bella Aldama, y pues no, nada que ver. No le ves ni una arruguita, prácticamente no le ves ni una arruga, ¿no? La piel terza, terza, como de, yo iba a decir de adolescente, pero cuando eres adolescente estás este todo con granitos y cosas. Imperfecciones. No, pues, de bebé. Sí, sí, sí. Carita de bebé. O sea, esa cara es la que tiene un bebé, que no tiene arruga, que no tiene nada. Mira, dice Silvia, qué exagerados, todos usan filtros, muy su gusto. Sí, el problema aquí es el mensaje que están mandando de, de irrealidad, ¿no? Para las, para las adolescentes o las personas que no han formado un criterio, los niños, los, no sé. El querer ser como ellas los puede llevar a hacer muchas locuras o muchas cosas que no deberían, ¿no? Sí, sí, porque lo has dicho claramente. O sea, el mensaje siento que es, vayámonos a lo irreal. Vayámonos a ser quienes no somos, ¿no? O sea, quitémonos lonjita, quitémonos cachete, quitémonos, porque entonces eso no está bien. O pongámonos esto, o pongámonos lo, lo otro, ¿no? Ajá. O traumarte porque nunca en tu vida vas a llegar a ser así. Bueno, las niñas, ¿no? Claro. Algunas. Mira, también Ninel Conde. Ninel Conde. Ninel Conde también, por supuesto, utiliza muchísimos filtros, que luego sucede que por usar tanto filtro, lo que esté alrededor de ellas, también como que se borra o se modifica, ¿no? Como la foto de Salma donde está, tiene la, el mar de fondo y el mar como que se levanta con la cintura de Salma, la hicieron para ensancharle la cintura, entonces levantaron el mar y no se dieron cuenta. Ahí está la foto en Instagram, la pueden ver, Yuri, bueno. Yuri también, Yuri también es de las que recurre muchísimo a los filtros, ¿no? Y yo lo que pienso es, el momento en que día, el día que vayas a un concierto de Yuri y la veas completamente diferente, ¿qué vas a pensar? O sea, ¿qué vas a pensar? Que, 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 que te mienten, que no está a gusto con su físico, no está a gusto con su edad, que todos queremos tener carita de bebé. Es que se convierten en otra persona. ¿Te acuerdas la, la chava que se perdió supuestamente el año pasado y que se hizo un escándalo en las redes y que al final resultó que no estaba muerta, sino que andaba de parranda porque estaba en un bar literalmente con su novio? Pero que era completamente diferente a la foto. Que tenía en sus, en sus redes, era una muñeca, pero ya cuando la mostraron en la vida real, pues nada que ver, estaba super truqueada. No, no era ni tan delgada, ni con la piel tan tersa. Entonces, la policía a lo mejor andaba buscando a otra persona que nunca iba a encontrar, ¿no? Cuando, pues, la real era totalmente diferente. No sé si se acuerdan de ese caso. Sí, fue, fue muy chistoso eso. Dice Ariel.